Acto seguido, en esta misma discoteca de Chilpancingo, con capacidad para 500 personas, tenía una peculiaridad. Como ustedes saben, los que en algún momento les llegó a pasar, que a veces la fiesta se prolonga, y si eres amigo de los dueños o tienes amistad con los dueños de los antros y las discotecas, pues te quedas, echando la copa, platicando con estas personas. Cuando estás ahí, el tiempo pasa, y uno pues ni en cuenta. En una ocasión, acá en Chilpancingo, esa discoteca tuvo su apertura normal, se empezó a ir la gente, y al final se quedó un grupito de 10 personas, en la barra, con el dueño. Echando la copa y platicando. Pasó, que cuando iban al baño, regresaban, y le decía el cliente, oye, hay una niña allá en el baño. ¿Cómo va a haber una niña en el baño? Sí, hay una niña en el baño. Iban y no había nadie. Después iba la otra persona, etcétera, así, se la pasaban. Oye, está una niña, yo fui al baño, llegó una niña, me habló, me hizo así la ropa, y que había una niña, había una niña, había una niña. Todo mundo esa noche, juró haber visto a esa niña. El dueño del negocio dijo, pues, borrachos chistosos, no son, nada más lo están haciendo por molestar. Pasa el tiempo, igual se quedan otro grupo de personas, dos, tres personas, a tomarse la copa, ahí al último, y van al baño, y oye, hay una niña. Después, una de sus trabajadoras, de ahí de ese lugar, le decía al dueño de esta discoteca, hay una niña en el baño. No lo llegó a creer, hasta que un día, le tocó, en una madrugada, ir al baño de esta discoteca, y que la niña, le tocó, le habló. Y se quedó, en shock. Para no hacerles el cuento más largo, vinieron cerrando esta discoteca. Esta persona, que me platicó la historia, obviamente rentaba, ese salón. Dicen, que años después, tiraron ese lugar, porque la presencia, no solo de la niña, sino ya después, de otros entes, era tan frecuente, que no dejaba estar, prácticamente a nadie, en ese lugar, ni para dormir, ni como negocio. Pero, esa historia, me la contó, el dueño, el arrendador, de ese local, que el día de hoy, definitivamente, cerró. Cerró, cerró, esa discoteca, y los dueños, tuvieron que derribar, toda la construcción, porque, era una cosa, horrible. No creía, no creía, él en esas cosas, y, hasta que le tocó.